¡Vamos! 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 Los dos burantes para Mana, para Maca, para Islana, para todos nuestros fútbol fans que tienen más años que las que nos pierdan la logra también, por ahí. Basta a Benji, tenemos un fútbol de fútbol, el mono, el mono que está ahí, el campo, que grande, que grande, a todos. El de Benji Rocha está por ahí, la flaca, la regla está aquí todo, están todos. Gracias, Maroni. ¡Vamos! ¡Con los clásicos! ¡Una con el sabón bonito de las mujeres! Oye, ¿qué hay sabón? Capitín. 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 Hace tanto que vivo un poeta Hace tanto que vuelvo y me voy a perder Cante serán los sueños Los sueños de sarro y su piel Hace tanto que sueño su boca Yo soy sorpreso en esta habitación Porque tu herida no quisieron Es que tenía una gran ilusión De haber encontrado a la mujer que vivía Porque compartir tu deseada La misma pasión Hace tanto que se ha venido de un pelo Enseñame que se me quede y te confiero En tu paz Quiero que me quede y te confierta Siempre lo más recente Siempre lo me quito en mi vida No aguanto más, me siento mi reto Se va muriendo el amor Se va muriendo el amor Se va muriendo el corazón Se va muriendo el amor Se va muriendo el amor Se va muriendo el sueño Mi amor Se va muriendo el amor Se va muriendo el amor La palma hacia arriba, la palma hacia arriba Esto es ser junto Vamos para todas las mujeres reyes Xabucay, Xabucay, Xabucay Xabucay, Xabucay Xabucay, Xabucay mi reloj que merece recordarse en medio de la noche a través de la tormenta con saber que mi presencia se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa, el amor y tus caricias ponen con mi mi canto y me veo del deseo más grande, más que el pago que me guía entre las llenas más que el sol que me caerá, necesito tu amor porque sin ti y... 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 y...